Hace varios meses el programa de YouTube Place emitió un focus group hablando sobre la virginidad y a mí me sorprendió y me gustó. Me sorprendió porque no me esperaba que un programa, digamos, que no es religioso pusiese sobre la mesa un tema que a veces se vincula con la religión pero que veremos que no tiene por qué ser así y que ante todo debe de ser una decisión personal y también me gustó porque se llama a esa mesa redonda a muchas personas de diferentes realidades y con diferentes historias y se ha conseguido generar un buen debate, un buen tema y poner muchas cosas encima de la mesa. Como dije me parece muy interesante y por eso me animo ahora a compartirlo con vosotros a verlo y a comentarlo con vosotros. Ha sido ahora, varios meses después, cuando he encontrado el momento para grabar este vídeo, para insertar este vídeo en el canal de YouTube. Hola querida, ¿cómo estás? Buenísimas tardes, muchas gracias por acompañarnos un día más y bueno pues me imagino que nos habías echado un poquito de menos con nuestros clásicos de batillos así un poquito más traídos a tierra para conversar aquí de charleta con amigos hoy sobre un tema que, por qué no decirlo, pues está bastante estigmatizado a nivel social lo que se llama el debut sexual, porque no me gusta a mí tampoco nombrarlo como virginidad así a pelo porque me parece bastante estigmatizante respecto de que el tesoro que albergamos como de ese primer encuentro sexual y además creo que tampoco cumple necesariamente con todas las realidades sexuales. Aquí, tal y como yo lo veo, estamos de acuerdo Inés y yo en una cosa, en que está muy estigmatizado y que en una sociedad que es tan plural y que aboga tanto por los derechos de tantas personas es algo que se debe respetar también. Se haga por un tema o por otro, en fin, que cada uno decida lo que quiere hacer con esto. Para los cristianos ya sabéis a lo que se nos invita que es a permanecer virgen hasta el matrimonio y en esto es en lo que este programa o Inés como representante y yo podemos disentir un poco en el sentido de que yo sí creo que hay que guardar este aspecto íntimo de la persona para esa persona, para esa pareja concreta y definitiva y no es porque la genitalidad sea un bien en sí mismo, un tesoro en sí mismo sino porque es algo que afecta a toda la persona. Bueno, pues yo me llamo Fran, tengo 30 años, soy graduado en ADE pero a día de hoy ejerzo como escritor y emprendedor y bueno, en relación al tema que nos atañe, yo en mi caso perdí la virginidad con 25 años. Vale. Es algo que me ha atormentado muchísimo hasta que en teoría pasó. Ya veamos cómo entre todos lo definamos pero sí que ese debut, como tú lo llamas, es algo que me ha atormentado un montón y pues bueno, agradezco mucho el hoy poder estar aquí y poder decirle a los jóvenes que puedan ver esto lo que ojalá me hubieran dicho a mí. ¿En qué sentido te atormentaba o qué te decía la gente? Pues una presión brutal de que si no debutaba sexualmente pues no era tan hombre incluso se dudaba de tu sexualidad. Se te atribuían connotaciones negativas como pajero, como raro. Digamos que... Aquí hay una clave principal de este tema y es lo de la presión social. ¿Por qué tiene que haber presión? Que yo sé que también la hay. Porque estamos viviendo en una sociedad hipersexualizada donde se pone mucho el énfasis en este plano sexual. Y por eso quizás hay tanta presión y todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir sobre tu vida. Y eso, y si te sales de lo establecido, que quién sabe lo que es lo establecido porque nadie lleva un cartel aquí diciendo si ha debutado o no. Ya si te sales de lo establecido eres el raro. Si te sales de lo que la gente piensa que toca. Cuando eres tú quien decide cuándo toca. A nivel personal o a nivel de fe. Y luego menciona que ojalá se lo hubiesen dicho a él. Este también es un tema que quizás hay que saltar este tabú y que la familia precisamente hable mucho más de esto con sus hijos desde una edad relativamente temprana. Es decir, no adelantar acontecimientos. No se habla de lo mismo con un niño de 10, que de 12, que de 15, que de 20. Pero que es un tema que se pueda tratar en casa. No sé, el hecho de ser virgen, al menos como yo lo viví y creo que ahora tiene que ser peor, sinceramente, viendo cómo es la juventud. Hace que sea muy duro serlo. O incluso afirmar que lo eres. O sea, con toda la aceleración incluso de las redes sociales que a lo mejor no favorecen precisamente la conversación en torno a este tema. ¿Eso es a lo que te refieres? Tal cual. Se da por hecho que todos tenemos que saber de todo, que todos tenemos que ser los más valientes, que todos tenemos que quemar las etapas muy rápido. Y bueno, pues los que son así como yo, que se desarrollan un poco más lento, quemar las etapas más lentas, pues lo sufren. Edu, cuéntanos. Bueno, yo soy Edu. Soy cómico. Acabo de terminar bachillerato, de hecho. Voy a empezar ahora mi etapa universitaria. Y bueno, no he debutado todavía en mi etapa sexual porque, bueno, se puede decir que no ha llegado mi momento, todavía no me he sentido preparado o no he conocido a la persona indicada para eso. Que es exactamente lo que debe ser. Tienes que haber llegado tu momento, estar preparado y haber conocido a la persona. En un plano cristiano, el momento es el matrimonio, estar preparado, no sé si lo sientes o no. Y haber conocido a la persona es tu cónyuge. Una vez por Instagram una persona no creyente me preguntó qué sentido tenía el tema de mantener la virginidad hasta el matrimonio. que si es que era una cosa que era así, sin más, o que tenía un significado. Y yo le respondí que, por supuesto, tenía un significado porque para nosotros el tema de las relaciones sexuales es muy íntimo y que afecta a toda la persona. Es como una comunicación extrema y que debe de ser con alguien con que tú te sientas a gusto, que te quiera igual que tú lo quieres a él o a ella y que no te vaya a dejar solo, que no sea una mentira de hoy nos comunicamos de esta manera y mañana o dentro de dos meses o dentro de X tiempo no sabemos nada de nadie. Que obviamente hay matrimonios que se rompen por H o por B y es complicado y cada uno tiene su historia. Pero a lo que voy es que no es un juego que tenga que dar lugar a que todo el mundo te conozca en este sentido. Y es verdad que lo que dice él que hay una cierta presión por parte de todos. Yo, por suerte, de la gente a la que me rodeo, mis amigos y demás, no sean personas que estén ahí todo el rato haciendo comentarios sobre eso. Y, por suerte, la generación que creo que me he criado tampoco ha habido mucho hincapié en eso. Creo que estamos teniendo mucha suerte con mi generación y las próximas que vienen. Entonces, pues, en ese sentido he estado cómodo. Pero sí que es verdad que tontos y gilipollas hay en todos lados. Entonces, te los encuentras sí o sí. Y es verdad que en vez de una ocasión pues es como pues eso, en cuanto estás conociendo a una chica o estás de fiesta, es como que ¡Venga, venga, venga! Y tampoco es eso. Josué también nos acompaña por aquí. ¿Qué tal, Josué? Cuéntanos. ¿Cómo estás? Pues soy Josué, tengo 28 años. Trabajo como comunicador en una fundación y soy creador de una plataforma que se llama El Cafetal. Mi relación con la sensibilidad imagino que convulsa como a todo el mundo, ¿no? El término virginidad es un término con el que nunca hice las paces, la verdad. Y estaría guay que habláramos hoy porque creo que definirlo me cuesta un poco. Estoy casado, entonces tengo sexo y intento que sea lo más sano y lo más disfrutado posible. Consensuado, todas estas cosas. Esas cositas, sí, en un ambiente de seguridad en el que estemos preocupados el uno por el otro que por nosotros mismos y ahí estamos. Aquí he dicho algo importante, que estemos más preocupados el uno por el otro que por nosotros mismos. Aquí se ve lo que es la entrega, es decir, en el plano sexual a estos niveles no me tengo, bueno, y en la vida en general no me tendría que buscar a mí misma, a mí mismo, sino tendría que buscar darme, que no quiere decir desconectarse del propio yo, pero que no sea algo egoísta porque después de todo lo que mencionaba el otro chico, Edu, creo que se llama, de en una fiesta tienes que ir a por la chica que te gusta, estás buscándote a ti y estás tratando de conseguir un trofeo, pues hoy ha ocurrido. ¿Y por qué? Cuando esa chica, bueno, o ese chico puede gustarte pero no lo quieres en realidad, o sea, es algo como hacerlo porque sí. Y luego, todos creo que coinciden en el tema de la virginidad, que cómo se define, que es un término como que ahora se ve como raro, hay otros, no en este programa, que dicen que no existe o que solo tiene que ver con el plano religioso, me gustaría que, sobre todo los que no sois creyentes o los que podéis tener un concepto de virginidad diferente, escribáis en los comentarios qué es para vosotros la virginidad. Para mí, simplemente, es haber tenido o no relaciones sexuales porque el tema de la castidad es otro distinto y se puede ser virgen y casto, virgen y no casto, casto y virgen, casto y no virgen, son temas que afectan a la sexualidad los dos, pero que no tienen por qué tener relación, es decir, no por ser virgen y no por ser virgen y no por ser casto. Casado con 28 años, por algún tipo, o sea, ¿tienes alguna vinculación religiosa o no necesariamente? Soy cristiano y me casé hace unos cuatro años con Paula y... Desde aquí un beso a Paula. Un besazo, por favor. Claro que sí. Y nada, casado porque entendí en el momento que Paula era la persona con la que quería compartir mi vida, una persona que entendía que me conocía y me amaba a pesar de conocerme con todas mis cositas y nada, a partir de ese momento pues empezó la... ¿Guardaste el tener relaciones sexuales hasta el momento de tu matrimonio? Depende de lo que se defina como relación sexual, claro. Ah, vale. Entiendo que es algo que discutiremos aquí el tema de la virginidad, ¿no? Sí, yo recuerdo, de hecho, cuando era adolescente en el instituto que mucha gente le hacían esa pregunta de que eres virgen y recuerdo a mi amigo decir, sí, sí, soy virgen, pero claro, tú sabías que se había comido con su pareja hasta el alma, entonces tú decías, jope, virgen, si vas ahí a la resistencia te sale 17 en el último mes, entonces, bueno, entiendo que es un poco subjetivo. Entiendo. Aquí yo creo que se está refiriendo sin saberlo quizás al tema de la castidad, es decir, lo que comentaba al principio, ese amigo suyo que menciona puede ser virgen porque no ha tenido relaciones sexuales pero quizás no está teniendo un noviazgo en ese, supongo, casto porque, bueno, pues están teniendo relaciones afectivas sexuales aunque no lleguen, digamos, a cierto punto y la castidad sería como guardar el punto que en tu estado de vida se entiende como casto, es decir, en mi caso sería controlar todo el tema de la sexualidad, controlar el tema de los deseos sexuales e integrarlos y darme solo a Jesús pero en el caso de un matrimonio aunque tengan relaciones pueden ser perfectamente castos y para ellos su castidad sería lo que dice Josué también más adelante que sea una relación sana, consensuada, no buscándose solo a uno mismo, es decir, sano. Bueno, yo soy Cris, soy cómica y técnico y, y bueno, pues, yo no he hecho, no sé cómo me has dicho, el debut sexual, se me ha olvidado, y no sé qué más. Bueno, me parece suficiente. ¿Qué te parece que me empieces describiendo un poco qué es para ti este concepto de virginidad o de debut sexual? Pues quizá yo lo tengo un poco muy básico como hemos dicho de mente-saca, de tener relaciones y, o sea, nunca me he planteado que pueda ser otra cosa porque la sociedad te dice que es eso y ya está. ¿No le das importancia? Sí. Sí le doy, de hecho hablo de ello en mi monólogo. Pero es una cosa que hablaba antes con Cris que igual contado desde la comedia, desde el humor, igual es menos, hace menos, como que te da menos cosilla a veces hablar sobre ello, porque sí que es verdad que por la presión social y por... A mucha gente creo que, y creo que a todos estos efectivamente les da como cosilla hablar de esto, sobre todo en una primera persona. Y creo que sería muy bueno que cada uno se plantease qué piensa sobre lo que tiene que hacer en este tema y que vaya por todas como decisión personal y tanto a una persona que le diga qué bien o qué mal o qué pronto o qué tarde le diga no, pero es que yo creo que tengo que hacer esto así y ya está. O sea, es una decisión como otra cualquiera que se tiene que defender y que nadie tiene por qué mal meter en esto hasta tal punto de hacerte sentir mal. Y bueno, pues eso, por la gente de la que estás hablando a veces y no tienes mucha confianza, igual te da un poco de cosilla, pero a veces con el humor, con la comedia, tal, estás ahí encima de un escenario y con la inercia lo sueltas. Pero sí, o sea, no es una cosa que yo vaya pregonando por ahí a veces, incluso te paras a pensar y dices qué va a pensar la gente de mí, no sé. Supongo que, no sé, tampoco quiero sentirme muy culpable. Con el tema de ir pregonando yo creo que también tiene razón en esto. No hay que ir pregonando si lo soy, si no lo soy, si soy heterosexual, si soy homosexual, si soy otra parte del colectivo. O sea, se da como mucho, está como muy de moda eso, como de pregonar lo que soy en este aspecto. ¿Y qué más da? O sea, lo tendrá que saber quien lo tenga que saber en el momento en el que lo tenga que saber. O sea, es que, y ya no solo pregonarlo personalmente, sino que hay gente como que trata de descubrirla, como que le importa si has tenido el debut, si no, qué orientación tienes a una persona a la que no le tendría por qué importar. Es como presión incluso en este aspecto, o sea, no solo en el plano del tema de la virginidad, sino en el plano sexual en general. Estamos en una sociedad hipersesualizada que además busca sacar más carnaza. No, no, absolutamente. Fran, ¿cuál es tu experiencia? ¿Crees que deberíamos de sentirnos, bueno, pues necesariamente, o sea, deberíamos de sentir el debut sexual como algo necesariamente especial, puede ser algo sin más? ¿Cómo lo entiendes tú también? Yo recuerdo que, como he dicho antes, toda mi vida me encantó. Y, bueno, cuando conoció una chica, con 25 años yo, que me gustaba, que me hace sentir especial, etcétera, y lo hicimos, yo recuerdo que fue un desastre y lo primero que pensé fue, esta puta mierda, eso fue lo primero que pensé, ¿de verdad llevo toda la vida tormentado por esta puta mierda? Perdón por la mala expresión, pero... Este es otro punto, el tema de hacer de una relación sexual, de ponerlo en un pedestal muy elevado y de como que crear muchas expectativas. Cuando hay varios testimonios, quizás muchos, que te dicen esto, que puede ser mejor, puede ser peor, y si alguna relación tiene más papeletas para ser mala, es la primera. Es que fue una decepción, al mismo tiempo que una liberación por ver que era una tontería, si lo he dicho, si es que es un desastre, si el debut siempre es un desastre, pero bueno, ya te quitas la losa, y ya está, y seguía siendo el mismo Fran por la mañana que por la noche, no cambió nada. Entonces, yo lo vi una tontería y no me gustaría que nadie se sintiera mal por ser virgen, porque no, es algo muy personal, cada uno quema la etapa a su tiempo y que de verdad, el día siguiente no te salen superpoderes, no seas así como Spiderman y tiras a la araña, sigues siendo la misma persona, no cambia nada. Cris, ¿cómo reacciona la gente cuando, bueno, pues tú comentas cuál es tu situación sexual actual, si es que lo comentas? Pues, hombre, si lo comento, en un escenario, entonces, generalmente muchas veces se me ha parado mucha gente después del monólogo, ah, pero eres virgen, ¿es verdad el monólogo? Es verdad que los cómicos podemos mentir en el monólogo a veces y entonces, la gente como me ve que soy una chica, pues, que para esta sociedad, pues, estoy delgada, estoy tal y como que normativa, que no tendría ningún problema, es como, ¿y por qué eres virgen? Hombre, pues, porque no quiero, no tiene, o sea, por, no sé, la gente se queda un poco y luego la siguiente pregunta siempre es, ¿pero eres religiosa? Y digo, no, no tengo por qué ser religiosa, o sea, siempre te lo llevan a ese punto y es verdad que mucha gente y luego los cómicos también que son como son siempre todo el rato, pero hazlo ya y tal, es como, bueno, lo haré cuando yo quiera, no tengo por qué hacerlo. ¿Cómo te gustaría que fuese tu primera vez? Pues, me gustaría que fuera con alguien que esté cómoda. Quiero conocer a alguien que me merezca la pena, no quiero coger y hacerlo por hacerlo, me parece absurdo y aparte que para mí es algo muy íntimo. Josué, respecto de, bueno, la decisión que tú tomaste de casarte joven, ¿habías recibido previamente mucha presión por parte de tu entorno, de amigos, cómo se vivía? ¿Es algo que era tabú, que no se comentaba? ¿Cómo era tu caso? Comparto un poco la visión de Fran, además yo también soy bastante renovativo como hombre, entonces yo recuerdo comentarios en mi clase de instituto, si alguna chica parecía que estaba interesante, que claro que cuando pasan las semanas o los años algunos compañeros de clase dicen a ver si va a ser gay y eso me raya porque creo que alrededor de la sexualidad hay mucha presión, presión que lleva a gente que ha tomado la decisión de decir no quiero tenerlo porque entiendo que quiero tenerlo en un contexto X o una persona a la que ame o whatever, a incluso acabar concibiendo la sexualidad como algo sucio, he conocido a mucha gente en sitios que ha acabado viendo el sexo como algo oscuro, algo tabú y por otro lado a muchos amigos o amigas que han tenido sexo y que quizás no querían tenerlo que quizás decían no estoy ready de hecho estaba pensando en el programa de hoy de una amiga de una relación con ella diciéndome Josué llevo con mi novio más de un año y ya me toca y yo me acuerdo preguntarle pero ¿por qué te toca? o sea ¿quién ha dicho que te toca? es que él me dice que me toca pero tú quieres que te toque porque entiendo que la sexualidad la compartimos con quien queremos ¿te toca o no te toca? ¿por qué te toca tía? no lo sé yo creo como si ya van pasando los años y yo que sé pues los 19 tal no sé qué los 20 y ya te van preguntando y ya como que se creen con la legitimidad de empezar a ayudarte como de a exigirte a pasarte un catálogo claro ayudarte a bodas exacto exacto como de de hecho hace poco estuve en una boda y era eso iba con mi prima que es de mi edad y era como venga seguro que aquí sí o cuando pasan los 19 20 también creo que hay gente no sé si más si menos que piensan que una persona joven con determinada edad y quizás que haya tenido alguna pareja como que dan por supuesto o ponen o que dicen o piensan que hay muchas posibilidades de que ya no sea virgen entonces si pensamos que todos los de menos de 30 años que han tenido alguna pareja no son vírgenes sin meterme a si es verdad o si es mentira eso también como que genera más presión cuando yo creo que tiene que ser una decisión personal independientemente de lo que el resto haga o no haga se habla todo el rato de este momento del debut pero estabais preparados por ejemplo Josué hay un tema ahí que ocurre cuando la virginidad y sobre todo si estás en algún ambiente un poquito más quizás religioso o tal que se suele concebir un poco tabú una dualidad un poco rara de puros e impuros santos y pecadores claro curiosamente cuando te acercas un poco a la movida por ejemplo y cuando te acercas en el cristianismo a la predicación famosa del Semón del Monte de Jesús él ahí coge y dice esa movida de oye que los adulteros no son aquellos que codician que objetivizan que instrumentalizan aunque sea en su cabeza a una persona los adulteros son unos sapos pero nada que ver con el sexo entonces si tiene que ver con el sexo pero claro él sube la movida para arriba y dice oye que no eres adultero únicamente si tienes sexo con la vecina eres adultero también si la instrumentalizas y la objetivizas en tu cabeza entonces claro eso creo que creo que es cierto yo por ejemplo había llegado teóricamente en mi cabeza yo pensaba yo he llegado tremendamente limpio y puro aquí a este momento pero yo llegaba bastante tóxico en mi cabeza aquí vuelve a salir lo del tema de la virginidad y la castidad este chico pudo llegar virgen al matrimonio pero no casto y ahora no es virgen pero por lo que dice puede ser casto había objetivizado un montón de mujeres en el camino muchas igual que me sigue pasando hoy ojalá y no lo hiciera la verdad a pesar de eso había una idea también de la primera vez va a ser terrorífica pero luego lo increíble es que fue espectacular pero lo increíble todavía más es que yo me sentí mal después si ha ido bien ¿qué ha ocurrido? no pero no hubo una comunicación Josué claro que hay comunicación caray pero estamos en un momento en el que tú dices claro que a lo mejor no es momento de abrir hilo no no sé ni cómo procesar yo la movida yo estaba completamente cómodo porque yo me sentía conocido y amado por parte de mi pareja entonces estaba yo creo que el sexo es el momento más vulnerable que el ser humano puede experimentar en la vida lo creo siendo cierto entonces por eso yo siempre defiendo que el sexo si lo tienes lo tengas con una persona que no te vaya a abusar que no se vaya a aprovechar de ti que no vaya a estar más preocupado de su bienestar que del tuyo y yo estaba cómodo con eso pero aún así llegas y no tienes ni idea de la vida si el tema del consentimiento es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta pero no solo el consentimiento es en el punto de decir te voy a forzar sino en el punto de que muchas veces hay mucha gente que se acerca a una relación sexual instrumentalizando a la otra persona o sea estoy mucho más enfocado en que tú me des el placer que yo busco por encima de si te está gustando o no te está gustando no solo el punto del consentimiento sino el punto de la confianza de decir esta persona luego que yo le le expreso le le dejo entrar en esta vulnerabilidad como decía Josué ¿y luego qué? pues en el caso de Josué luego ha seguido luego esa persona es de confianza total cosa que no ocurre si vamos buscando tener relaciones con cualquiera en un momento en el que parezca que la cosa pinta ¿cómo te imaginas tú tu primera vez? ¿estás instruyéndote? ¿estás dejándote fluir? no no de hecho es una cosa que quería decir antes del tema del tema de eso del porno y de o sea no hay cuentas que hablen de la virginidad pero hay un montón de cuentas que hablan de sexo y yo no he visto todavía ningún vídeo que sean como oye que si no si no si no estás teniendo si no si no estás preparado no pasa nada y yo mi primera vez yo sí sé que o sea yo estoy seguro que va a ser con una persona con la que yo me encuentro a gusto y con la que yo esté cómodo así que el resto va a salir solo ¿crees Josué por ejemplo que las relaciones sexuales te dan algún tipo de estatus social? negativo o sea yo recuerdo por ejemplo mi adolescencia que imagino que está un pelín alejada de la que puede estar alguien hoy pero claro recuerdo que el tiaco que había tenido mucho sexo ya con sus 15 o 16 años ese tío era un mastodonte si tú no habías empezado bueno ahí estabas ¿no? si estaba bien el fútbol pues mira eso que llevaba pero si no quizás parte de la presión que se ejerce sobre quien no ha tenido relaciones sexuales es porque se piensa que da cierto estatus social como que ya has cumplido como que ya estás completo como que ya lo has probado todo y a la vez curiosamente depende de qué edad si la mujer había tenido sexo antes perdía un poquito de valor ¿no? entonces era como fue esta tía chunga ¿no? esta sucia tremendo Edu para que veamos la falta de coherencia y el arma de doble filo y la injusticia que es o sea la sociedad en general está esperando que te inicies en esto pero parte también de esa sociedad si te inicias ya eres más chungo es un punto a tener en cuenta para decir bueno pues la presión y la y lo que la sociedad en el sentido más negativo de la palabra diga no tiene ningún valor sobre lo que yo piense y lo que yo decida que es bueno el problema de la gente es que se creen que 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 el problema es tuyo o que el problema está en algo que haces tú y no simplemente es una decisión y y ya está y es como yo que sé pues el que es abstemio que no bebe alcohol o el que sí bueno es que no es un problema o sea también me pasa es que me ha venido ahora el tema de yo tenía amigos que es como les empiezas a contar pues yo que sé he conocido a una chica ellos siempre he tenido comentarios de que más da si si no vas a hacer nada es como que que dejan a un lado el hecho de conocer a la persona de estar cómodo con ella que ya dan por hecho de que más da si no vas a hacer nada o sea si no no la no quieres para nada por lo que hablamos también de de materializar anulando anulando literalmente tus relaciones claro claro sí sí totalmente que si no son para eso para que son exacto exacto dentro del mundo religioso a mí me interesa saber o sea del mundo cristiandad como se o sea quiero decirte por ejemplo entiendo que el acercamiento no es lo mismo la aproximación que tienen unos u otros como como es el tratamiento dentro de pues la adolescencia o la pues yo que sé pues eso los 18 los 20 años es que me imagino que depende de la vivencia de cada uno o sea el tema del tener que entender tú que quieres guardar tu sexualidad entiendo para alguna gente está impuesta y otra gente se la auto impone porque quiere o sea yo tomé una decisión cuando estaba en mi adolescencia de que yo creía que el sexo no era algo meramente físico no era ese aquí te pillo aquí te mato que decían o un intercambio meramente desfluido yo pensaba que era más entonces yo lo llevé bien porque estaba convencido quizás algo parece lo que dice Edu de que yo quería hacerlo y quería experimentar mi sexualidad con alguien que me conociera me amara y pudiéramos respetar la vulnerabilidad de ambos en seguridad entonces yo esa parte la llevé bien entiendo que para mucha gente eso de tener que ser virgen forzado acaba llevándote a lo que decía antes el riesgo de ver el sexo como algo sucio algo nocivo algo oscuro lo cual en última instancia te va a impedir disfrutar de él mañana cuando sí que puedas pero el sexo como visión cristiana es algo espectacular es un regalo que el ser humano tiene para disfrutar yo diría que el sexo no creo que sea algo meramente físico creo que es algo que conecta al ser humano de forma integral física emocional espiritualmente y por eso desde la fe cristiana se defiende que el sexo ocurra en un contexto en el que hay amor en el que hay aceptación en el que estoy seguro en el que de hecho se habla normalmente de una entrega generosa de yo estoy para ti y en eso ocurre una sinergia especial de hecho hay mucha gente que habla del sexo como sincronización tú usabas antes una idea parecida y me parece bonito entonces creo que depende del contexto pero en el cristianismo el sexo es espectacular de hecho hay un libro en la biblia únicamente sobre sexo que se llama Cantar de los Cantares ¿cómo? ¿la carta? en la biblia hay un libro que se llama Cantar de los Cantares y es exclusivamente de sexo la gente no lo sabe anotamos la biblia El Cantar de los Cantares obviamente no es un libro sobre sexo pero sí que es un libro que cuenta una relación de amor en el plano de pareja quizás incluso en algunos momentos erótico no es una relación de amor como puede tener un alma cualquiera con Dios sino que es una relación de amor de pareja de un hombre con una mujer y de hecho solo se menciona a Dios una vez en ese libro y solo para decir que el amor es llamarada divina solamente solo aparece Dios en ese momento en ese libro lo demás es todo el amado la amada descripción física deseo etcétera vamos a hacer una pequeña ronda final de algunas cosas que se nos hayan quedado por comentar simplemente por decir eso poner el enlacito con eso si hay alguien viendo esto que tenga presión por todas estas cosas que hemos dicho antes familia amigos lo que sea que no hay prisa que yo creo que queda bastante claro que no es necesario hacerlo ya y con la primera persona que te propone hacer algo y ya está y que tampoco hay que jugar la vida como si fuese un videojuego ir desbloqueando logros que hay que vivir normal y a tu ritmo y ya está eso es Josué hay una asesóloga que me gusta mucho y ella siempre dice conócete quiérete y luego si quieres te compartes y me gusta mucho la idea entonces animaría a cualquier persona que nos escuche a conocerte que lleva tiempo conocerse a uno mismo y ver quién eres y estas cosas luego quererte porque quererte también es difícil una vez que conoces y dices esto podría ser diferente y cuando te conozcas y te quieras no querrás exponerte a cualquier desgracia o desgracia que vaya a tratarte de forma inapropiada entonces te diría conócete quiérete y después si quieres te comparte y le diría a la gente que trate de quitar la importancia de que no pasa nada que ya llegara el momento que lo hagas con alguien cómodo porque si no yo ahora estoy un poco traumatizada con esa experiencia de haber dormido con alguien que era un desconocido es como dormía abrazada liándome con alguien que estaba diciendo ¿qué es esto? entonces no recomienda a nadie esa experiencia entonces relax ya llegará y a disfrutar cuando haya que disfrutar y ya está pero que no pasa nada que no eres un bicho raro y yo con la comedia me está haciendo mucho bien a contarlo porque me siento como ya está esto soy yo y ya está y le quito mucha presión gracias a la comedia creo que se han dicho muchas cosas importantes que se han dejado claras varias claves importantes y hasta aquí el vídeo de hoy ¡Gracias!